Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me encuentro en Baní y quiero mostrarles este magnífico edificio que se está construyendo aquí en Baní. Con aparcamiento de dos y tres habitaciones, clausala, comedor, amplia cocina, área de lavado, dormitorio principal con baño y dos closets, sala de televisión, estudio, uno y dos parqueos, penthouse con terraza techada de 50 metros y medio baño también en la terraza y terraza de techada con 22 metros. La terminación es excelente y quedan tres apartamentos, un segundo piso 4.8 millones y dos del tercer peso 4.5 por ahí. Vamos a ver, para que ustedes tengan una idea de lo que es este magnífico edificio aquí en Baní. Una tremenda cisterna, miren que cisterna más grande, no va a haber problema de agua nunca. Y vamos a subir, para que ustedes vean conmigo, cómo va la construcción de este magnífico proyecto. El edificio está prácticamente listo para entrega, digo, el avanzado proceso de construcción no se ha terminado por el tema del coronavirus. Pero, está bien avanzado, ustedes ven, aquí tenemos el área de la sala comedor, por aquí pasamos a la parte de la cocina, una cocina amplia, con su área de lavado. Vamos a ver la parte de la cocina, vamos a ver la parte de la cocina, vamos a ver la parte de las habitaciones. Este apartamento tiene tres habitaciones, vamos a mostrar primero, ahí está, que es una habitación secundaria. Miren la amplitud, miren el techo elevado, fresco, muy fresco. Miren, aquí tenemos el baño, aquí tenemos el baño de las habitaciones secundarias, y esta es otra habitación secundaria, bien amplia, con su closet. Vamos a ver ahora, la habitación principal. Aquí tenemos la habitación principal, una habitación principal, una habitación grande, que tiene walking closet y su baño hacia allá. Miren a ver si te queda la luz. Tiene walking closet y baño. Bueno, pues ahí está el baño, ahí está, ¿ok? Y el walking closet, aquí en este magnífico apartamento. Usted ve tres habitaciones, anda por 4.8 y quiere más otro closet. Y aquí tiene otro closet, o sea, adicional al walking closet, tiene otro closet aquí, en la habitación principal. Bueno, vamos a ver si vemos un apartamento de los de dos habitaciones, para que ustedes tengan una idea. Vamos a ver si aquí es el lado de dos habitaciones. No, de dos, solamente en el primero. Ah, en el primero, ok. Solamente en el primer piso hay que dar en dos habitaciones. Lo importante es que estamos en la habitación. O sea, es igual que. Todo el tiempo que está más que nada. Bueno, vamos a ver este que está mejor terminado, gracias a esta orientación. Estábamos en el segundo piso, estamos subiendo al tercer nivel. Y ahí viene María, nuestra camarógrafa profesional, ¿verdad? Pasando trabajo, subiendo la escalera que no está terminada, pero trabajando. Este apartamento está disponible en el tercer piso, ¿ok? Este está disponible. Tercer piso, tres habitaciones, balcón y la misma destinación. Bueno, aquí tenemos una sala de estar. Esto puede ser como un cuarto estudio. Ahí usted puede tener su televisor, una salita de estar ahí, que también es otra especialidad de este apartamento. Aquí tiene un clóset, ¿verdad? Y por aquí viene el área de la cocina. Ya lo demás es igual. Cocina, área de lavado, ¿verdad? Y vamos a ver lo mismo las habitaciones, pero aquí hay otro detalle. Este, no, por aquí fue que entramos a la comedor. Y por aquí tenemos la parte de las habitaciones, que es lo mismo. Tiene tres habitaciones con dos baños, ¿verdad? Y la habitación principal, que tiene dos clósetes. Tiene walk-in closet, muestra solo de nuevo, el walk-in closet. Tiene su baño allá detrás. Y tiene este otro closet, para que ponga mucha ropa aquí. Son las habitaciones grandes, ¿verdad? Si a usted le interesa comprar un apartamento del bañil, usted se puede en contacto conmigo a través del 809-974-2565. Este es una zona, la zona de mayor crecimiento del bañil. Miren, miren qué lindo el alrededor, ¿verdad? Área disponible todavía. En la avenida Fabio Nera, que va directamente a la playa. Excelente casa, en la habitación, en la avenida que va para la playa. Excelente ubicación aquí en bañil. 809-974-2565, llámeme ahora. Si usted quiere ser el propietario de este magnífico apartamento del bañil, que no está hecho, porque lleva dos meses paralizado por el tema del coronavirus. Pero tan pronto se comience de nuevo a trabajar, el apartamento estará listo prácticamente en un par de meses. Así que, 809-974-2565, para que hablemos de los detalles. Bye. Bye.